La Unión Manilva Club de Fútbol no consigue salir del bache que atraviesa. Este miércoles, en el campo de San Fernando de Estepona, los celestes sumaban su tercera derrota consecutiva ante un conjunto local que superó claramente a los de Carlos Barra. Atenazada por los nervios desde el inicio, la Unión Manilva estuvo muy lejos de su mejor versión y terminó cayendo ante el Club Deportivo Estepona por cuatro tantos a cero. Los manilveños tratarán de cambiar el rumbo este domingo a las 12 del mediodía en su visita al Oso Club de Fútbol y de paso romper con la sequía goleadora, ya que suma tres jornadas sin ver portería. Durante estos días también se aprovecha para recuperar fechas del calendario en las categorías base del club. Son los casos del equipo Benjamín B, que se impuso ante el Marbella Paraíso por ocho tantos a uno y del equipo Prebenjamín, que ganó a este mismo rival a domicilio por idéntico marcador. Y este jueves, desde las cinco de la tarde, en Las Viñas, será el turno de la Unión Manilva a Levín B, que también se enfrenta al Marbella Paraíso.